No todos los embarazos salen según lo esperado. Desgraciadamente, hay mujeres que sufren la pérdida del bebé durante los meses de gestación y los profesionales son una parte fundamental durante el duelo perinatal. A tratar desde esas pérdidas gestacionales que ocurren en el primer o en el segundo trimestre, que a veces son las que menos identifican o las que más silenciadas. Vamos a hablar de rituales de despedida, de qué es lo que estas mujeres y sus familias nos están demandando a los profesionales. Ellos son quienes acompañan durante este difícil proceso a la madre. Por eso, el Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado las segundas jornadas multidisciplinares sobre la atención al duelo perinatal. Bajo el nombre, Juntas mejoramos el cuidado en el duelo perinatal para formar y concienciar al colectivo profesional. Hoy voy a hablar sobre la información en diagnóstico prenatal en qué consisten las técnicas de diagnóstico prenatal y cómo informar de una mala noticia a una embarazada. Dar una mala noticia nunca es una tarea agradable para un médico, pero en el ámbito de la obstetricia es todavía más difícil. Durante la jornada se inauguró la exposición fotográfica por siempre, un recorrido por el duelo perinatal, que ya se puede visitar en el Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante. Visibilizar ese dolor y ese proceso que viven estas familias que desgraciadamente tienen que pasar por esto. Y no solo las familias, también tengo que hablar de los profesionales que lo viven con ese dolor y con esa sensación a veces de no hacer suficiente porque todo te parece demasiado poco. Del programa previsto destacó la mesa sobre interrupción de embarazo y de vivencias de duelo perinatal. La jornada finalizó con la entrega de cajas del recuerdo al paritorio por la Asociación de Apoyo al Duelo Perinatal, mi pequeño Ángel Alado. Decidan lo que decidan, yo voy a estar allí. Yo voy a respetar la decisión tanto de continuar con el embarazo como de interrumpirlo y les voy a acompañar en el proceso.